Los locatarios y vecinos del mercado del barrio de Mexicalcingo mantienen su lucha legal por la defensa del jardín, donde el Ayuntamiento Tapatío y la Universidad de Guadalajara mantienen el proyecto de construir ahí un estacionamiento subterráneo. Los colonos y comerciantes anunciaron que realizarán una jornada cultural con la idea de apropiarse del espacio público y generar mayor identidad de los tapatíos hacia Mexicalcingo, barrio fundacional de la ciudad. Margarita Mariscal, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado de Mexicalcingo, explicó que existe una suspensión legal decretada por un tribunal colegiado en materia administrativa, por lo que no puede construirse nada en el jardín de la colonia. Ahorita tenemos esa suspensión vigente, seguimos, nosotros como el caso sigue abierto y sigue trabajándose. Nosotros lo que estamos haciendo es acumulando más pruebas, pruebas que no pueden refutarse, de que este es un espacio público, un derecho ambiental, es un espacio histórico. Del viernes 31 de mayo al domingo 2 de junio, la jornada cultural en el barrio de Mexicalcingo incluye un amplio programa con talleres para niños, conferencias, recorridos a pie, presentaciones musicales y función de títeres en el Jardín de Mexicalcingo, situado en el cruce de las calles Mexicalcingo y Colón. El arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Igor Quintana, señaló que organizaron un taller el viernes próximo a las 4 de la tarde, en el que niñas y niños conocerán la importancia de vivir en un sitio que es patrimonio histórico de la ciudad. Vamos a iniciar con un taller para niños titulado Este es mi terruño, donde va a ser una forma interactiva con la gente y sobre todo con las niñas para que conozcan qué lo rodea, qué es lo que engloba esto llamado patrimonio histórico. El viernes 31 de mayo se realizará un paseo por el barrio de Mexicalcingo, coordinado por Arturo Camacho Becerra, doctor en Historia del Arte y académico de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco. El domingo 2 de junio a las 5 de la tarde, la Cucaracha Teatro presentará una función de títeres. Todas las actividades son gratuitas. El barrio de Mexicalcingo se fundó el 15 de febrero de 1542, un día después de la fundación de Guadalajara. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.